Soldados que han comprometido su vida como si fuese un juego Soldados que entregaron todo lo que podía hacer su vida a un arma de fuego Personas que desglosan los problemas de la calle como si fueran profetas Personas que cambiaron su paz interna Por noches de odio Horas inquietas Situaciones que ya no son saludables Que ya no pueden ser controladas con sus manos Demonios andantes controlando cuerpos humanos Ese momento en donde ya no hay oportunidad de correr El rifle suena Mordiendo y digeriendo tu piel La bondad de los corazones se consumió con la calma Y hagan lo que hagan después que dejes el paso Ya Satanás tiene apuntado tu alma Los muertos van y vienen PR parece a Vietnam Las cosas no están como antes Dios mío perdóname se que estoy haciendo el mal Estos cabrones no van a matarme Los rifles y las gloves La mascarilla y los guantes El chipete en mi cuarenta y el brazo de un demonio Buscando a estos cabrones pa hacerle su valor y nos vemos en el año A punto de pistola te montamos en un baúle que tú solito te dobla cuando te escupe la full Tú sabes de nosotros ando con la nueva sangre Sin citarra rápida que en el pecho te dan calabra Con bien ropa botón puritán de la que tuerce el rostro Hijo de la gran puta tú no entiendes llegaron los monstruos Ha subido el costo de Ñengo desde Versatility Un 4-7 pistol pa' los mamabichos que están puestos y que pa' mí Donde la rueda te tuerce Y como guerreros de verdad no conocemos la fe Donde queremos tiene que moverse o esconderse Que la vacío completa la han bebicho si te crees Soy de valle y con orgullo no naveguen el marullo Porque sin pan también saco y te doy lo tuyo Ángel, alma y los una andamos chipeteados espupiendo la luna Vas a llorar sangre pronto y tortura en tu captura Hijo de puta Vamos por ti Ponte ready porque vas a morir de frente como un hombre Puso balazos de vieja cabezas Soy una risa seta pero mi biblia es mi lopeta Yo me monto con el aquí te borro la careta Viviendo en guerra como Sinaloa y los Zeta Montado en un taxi con las máscaras de vendetta La pila que hay que te toque Vamos a dejarlo guindando en un poste Las perco en el poste, en la cintura el chipote Habla mierda y te pongo mi Jordan en el bigote Tenemos la ruta y yo me cago a tu puta Tengo el rifle en la cabina como Tupac Fumando con coja, cazando como boa Te mando un fuleto así te cae como Gamboa De Carolina a Santuisi, de Santuisa a Carola Cabrones no hay chaleco pa' la chorla Y no es tener pistola Porque yo te espero afuera echan ola Y te mato debajo del agua eso no va a traer cola Se cruten, se están muriendo hagan un ajuste Porque la que hizo un desbarajuste No se asusten pero si nos visten de luto Muy va a ser que los R's debuten Las pistolas son nuevas y todos los rifles son nuevos Yo se lo que es vivirla en guerra yo no me encuevo Nos metemos pa' tu caserío cuando este encuadrando Y matamos a los que estaban tirando ya los relevo El Mairi lo que sea por el dinero Las pistolas siempre adentro el putero No hay pa' Medellín Yo los espero afuera y los meros Con la F le prendemos el violín Caín mató a Abel pero nosotros matamos a Caín Fotos muertos en Spow Magazine Cante chota pa' encontrarte entre un Toyota Sin ojo y sin lengua cuando te cobremos la cuota Los muertos van y vienen perre parece a Vietnam Las cosas no están como antes Dios mío perdóname se que estoy haciendo el mal Estos cabrones no van a matarme Los rifles y la glove La marca y los guantes El chifete en mi cuarenta y el brazo de un demonio Buscando a estos cabrones pa' hacerle su velorio Y nos vamos en el horno Pa' muerte mejor condena No quieran ver como el AK quema Las pistolas mías siempre están llenas Ustedes en todos los países están buscando que el avión le aterrice Tumbamos la mata con tus raíces Está bien Esto es música pa' contrabando De los que están comandando Tenemos el flow cuando a tu puta le gusta Por eso se pasa llamando Herramientas que son de paquete Todas de fábrica siempre pulete Aquí no es el que rocka con fe Que es el más que factura y el más que le mete El lambete Y baja a verle en tu frente la glow El que los martillo en esta pende el bomboclaw Si los pillamos van a sudar frío Soldados y profetas de todos los caseríos con lo mío Vivo en un aguacero Los burros no se mojan en el chelquero Las cortes, las carteras del cartero Nadie sabe la receta Solamente los que mueven el caldero Los cucharones son los rifles con peines enteros No quiero guerra Quiero hacer ticket con perro pa' ferra Coger un pasaje y explorar la tierra El TL de la cura Desgloso gasto de toda la factura Cojo y me compro una manchon en altura Quieren parrandear sin motivo Pues parrandiemos Pero paguen todas las balas que gastemos Baby puedes confiar Que vamos a lograr todo lo que enfoquemos Invierto las ganancias O me meto a un putero y las quemo En lo privado, profeta y soldado No es lo mismo ser ciego A caminar la vida con ojos vendados Quiero emplear, no ser un empleado La vida es un hotel Y nadie sabe el tiempo que estás hospedado Estadía Tener la mic de los nenes al día Montarme en el carro sin la pieza Y manos en el guía A veces me cansa la vida escondía Pero mientras te despieres La palabra de nadie Voy pa' carla mía Almighty Los muertos van y vienen Perra para esa vierna Las cosas no están como antes Dios mío perdóname Sé que estoy haciendo el mal Pero ellos no van a matarme Los rifles y las gloves La mascarilla y los guantes El chipete en mi cuarenta El brazo de un demonio Buscando a estos cabrones Pa' hacerle su valor Y nos vemos en el año